Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos con el gran ganador de la copa rey del aire Zeus, estas totalmente loco lo que hiciste esta noche, creo que mas que merecida esa copa como te sientes, una copa mas para tu vitrina, a quien se la dedicas Pues primero creo que dedicarla a alguien en especial seria mi papá porque es una de las personas que pues literal el empezó a llevarme a las funciones empezó a acompañarme a las primeras funciones a las que tuve y pues a toda la gente, a toda la gente que cree en mi y un poquito de mis locuras Pues que te lleva a subirte a esa escalera? Yo creo que el hecho de que hay mucha gente que no cree en uno Primero eso, no cree en uno y solo demostrando que hay limpieza de las cosas Y pues su voluntad, aparte de la escalera, la esperanza del juego que hace es terminar ganando esa lucha de las mujeres Y es que les repito felicidades por esa copa, creo que también dedicarse a la gente de Cintacuaro Y de acuerdo que cada vez creo mas en ti y no pierde la esperanza en ti y en este personaje como ese Más que nada toda la gente que me sigue apoyando Siempre estuvo de la nación apoyándome Gracias a ellos, creo que en cada lucha, en cada evento, un grande especial Los cargos, un poco más Pues el ECU, señores y señores, el luchante entre nosotros Ganador de la Copa del Rey del Aire Y pues nos vemos la próxima en Boguca, porque es el arrebache Claro que sí, pero ya vamos a ir ¡Gracias!